Gracias a Disney Plus y ante la evidente crisis creativa, el ratón Mickey ha estado apostando fuerte en streaming con revivals de sus éxitos de antaño. En este video toca hablar de los revivals de Disney Plus. ¿Qué es Disney Plus? Estos fueron los primeros revivals de Disney Plus. Star Wars The Clone Wars consiguió un regreso triunfal con su séptima y última temporada estrenada en exclusiva en Disney Plus. Las primeras seis temporadas se estrenaron del 2008 al 2014 en televisión, dejando inconclusa la historia de Ahsoka. Después del éxito de Clone Wars, Disney Plus lanzó una nueva serie animada de Star Wars titulada The Bad Batch. Concluyó este 2024 con su tercera temporada. Igualmente llegó High School Musical The Musical, serie ambientada en el universo de High School Musical después de la trilogía de Disney Channel y con cameos de personajes secundarios. Los fans de la saga quedaron gratamente satisfechos. La serie concluyó el año pasado con su cuarta temporada. Un inesperado regreso. The Proud Family. Llegó en el 2022 el revival titulado Louder and Prouder. Ante la buena recepción, la serie consiguió dos temporadas con 20 episodios en total. Doble dosis de Ship and Dale. En el 2022 con el lanzamiento en exclusiva en Disney Plus de la película híbrida entre animación y live action titulada Ship and Dale al rescate. Fue una grata sorpresa gustando tanto a crítica como a audiencia. Un año antes había llegado la serie animada 2D Ship and Dale La Vida en el Parque. A pesar de no haber conseguido la popularidad de la película al rescate, consiguió dos temporadas, 25 episodios en total. Los Muppets tal vez no son eternos. En 2023 Disney lanzó en su plataforma los 10 capítulos de Muppets Mayhem. La serie fue cancelada a pesar de haber recibido buenas críticas. Seguimos con Willow. Disney Plus estrenó en el 2022 una serie secuela de la película original de 1988. La producción de Lucasfilm fue un absoluto fracaso. Disney no solo anunció su cancelación, el título fue borrado de la plataforma. Los ocho capítulos oficialmente son las media. Phineas y Ferb no paran de regresar. En el 2020 Disney Plus estrenó la película original Candace contra el Universo. Y este próximo año regresará el show con dos temporadas. Primero se emitirán en Disney Channel y luego estarán disponibles en Disney Plus. No le fue muy bien al regreso de National Treasure. En 2022 se estrenó la primera y única temporada de La Leyenda del Tesoro Perdido al filo de la historia. Tras su cancelación saltaron algunos rumores de que Disney buscaría traer a Nicolas Cage para una tercera entrega y así completar la trilogía de La Leyenda del Tesoro Perdido. De la extinta Blue Sky, Disney Plus estrenó la película de la era de hielo Las Aventuras de Buck con gráficos de PlayStation 2. Ni Disney ni los fans quieren hablar de ella. Escalofríos regresó en forma de serie en Disney Plus. A pesar de no ser un gran éxito, la serie estrenada en el 2023 consiguió 10 capítulos en total. Monster Inc. regresó en forma de serie. Disney Plus desarrolló dos temporadas de Monster at Work, serie secuela de la primera cinta de monstruos de Pixar. Eso sí, la serie es producida por Disney Television Animation. Los mutantes están de vuelta. Marvel consiguió su nueva joya en los X-Men. Bajo el sello de Marvel Animation, se estrenó la continuación de los X-Men de los 90 bajo el título X-Men 97. Automáticamente se aprobaron dos temporadas más. Y no nos podemos olvidar The Prey, película de Depredador estrenada en el 2022 en exclusiva en Disney Plus. Este 2024, The Fox, estrenaron la secuela de El Planeta de los Simios Nuevo Reino y la nueva película de Alien. También del antiguo Fox, Futurama, la serie animada que había concluido en el 2013, obtuvo dos nuevas temporadas en Disney Plus, la primera de ellas estrenada en el 2023. Disney no descansa y ya ha anunciado nuevos revivals, como por ejemplo, Los Hechiceros de Warbly Place regresan tras 12 años después de su final. La nueva serie spin-off y secuela llega a Disney Channel el 29 de octubre de 2024. Posterior a su estreno en TV, los 21 capítulos se irán agregando a Disney Plus, con el regreso de Selena Gomez. Daredevil regresó a Marvel Studios con una breve aparición en Spider-Man No Way Home y She-Hulk. Y por fin, El Hombre Sin Miedo tendrá su serie en Disney Plus. Después de una desastrosa producción y recontratar a todo el equipo de Netflix, Daredevil Born Again llega a Disney Plus en marzo de 2025. Marvel ya confirmó la producción de una segunda temporada. Vuelve Diana de La Princesa y el Sapo con una serie exclusiva para Disney Plus que busca expandir su mundo. No hay una fecha de estreno, pero se espera que ahora sí llegue a la plataforma en el 2025. Esperemos que en los próximos años, Disney poco a poco deje los revivals y continuaciones para volver a apostar por contenido original de sus principales estudios. Puedes utilizarlos para salir de un bache creativo y crisis económica, pero no vas a vivir de ellos de por vida. ¿Qué les han parecido los revivals de Disney Plus? ¿Cuál título Disney merece una continuación? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!